El cadáver encobijado de un hombre que tenía signos de violencia fue encontrado por unos vecinos en la colonia San Juan Evangelista ubicada en la ciudad de Urapán. Todo fue cerca de la Escuela Secundaria Federal Número 3, según la información obtenida por esta agencia de noticias. El hecho fue reportado por los habitantes del lugar a los elementos de seguridad pública, mismos que se trasladaron a la calle Capire, donde estaba tirado el cuerpo sin vida del agraviado, persona que está en calidad de desconocida, según mencionaron a esta redacción con tactos allegados al asunto. Debido a lo sucedido, los representantes de la ley colocaron cinta amarilla en el perímetro para proteger los indicios existentes y evitar que fueran contaminados por los curiosos. Además, solicitaron la ayuda de los peritos y los agentes investigadores de la Fiscalía Regional de Urapán. Minutos después, los expertos tomaron conocimiento de los hechos y emprendieron las diligencias de rigor. El difunto fue subido a una ambulancia de uso forense para enseguida ser llevado a la murgue local con el objetivo de realizarle los estudios competentes y se espera que hasta ahí acudan sus deudos para reclamarlo, según comentaron fuentes policíacas. Cabe subrayar que los guardiantes del orden no mencionaron qué tipo de lesiones presentaba el finado. Informo para Red 113, Javier Magaña.